No mames, que pinche bonito clima tienes en tu pinche ciudad, no mames. No, no, es mi ciudad, wey, es de todos, es mi ciudad, yo que pinche culpa tengo, ahora resulta que también tengo la culpa de la climatología. Exactamente. Ahora, ahora, ahora resulta, ahora resulta, más bien que pinche bienvenida me das, que ganas de invitarme. Es que llego, llego y se moja la ciudad. Ah, no, yo había estado, yo estaba mojada desde antes. ¿Ya lo escucharon? ¿Ya lo están viendo? Sí, la chupitos, al volante, con el escorpión dorado. Ya llegó chupitos, ya llegó el desmadre, ya que no le guste, que chile asuma, bueno. Para los que se ofenden con las malas palabrotas. Oye, qué gusto, me has invitado a tu, a tu, a tu programa, a tu carro, ¿sí es tuyo o lo renta? Sí, la nota. Este, pues las dos, yo ya tengo diferentes yonkers aquí para estar, este, rentando y todo, pero, no, hace mucho que no nos veíamos desde que nos pusimos el otro día bien pedos. Pues es que, es que lo que digo, si no saben tomar, niños, no lo intenten, no lo intenten, eso déjenlo para máster. Ay, y tú estás bien peda siempre. Yo, mentira, yo no estoy peda, yo ya estoy como un estado, miren, para que tú me entendan, como un estado en creda. Ah, en creda, ¿cómo es creda? Cruda y peda, o sea, ya, ¿me entiendes? Ni muy, muy, ni, ya es mi estado habitual. Te la vas ligando, ¿no? Exacto, la voy conectando, la voy conectando, como muchos, y los milenios no se hagan de la boca chiquita, porque hay un chorro de chupitos y de chupera amigos. Oigan, si no lo han visto, estamos aquí en Los Ángeles, California. Cállate, cállate, porque va a venir la migra, cabrón, yo no me preocupo, yo sí tengo papeles, pero no sé, tú. Ay, como todos tus amigas comediantes ya me los mandaron a chingar a su madre. Ah, bueno, a ellos cabrones, ¿para qué no se aplican? Yo luego, luego, con la migra, así, llegando, llegando, ya sabes. Así de, where is you from, American Research. Where is you from, American Research. O sea, ¿para qué se apendejan la prendan inglés? Oye, hablas a cabrón inglés por lo que estoy escuchando. Ay, ay, so, so. A little, a little. ¿Tú sabes inglés? A ver si, uy, chingo, ese pollito chicken. Ay, en la gel. A ver, este prato, para que luego dicen, ay, chupito y esta ruca, a ver, este es de rigor, güey. ¿Cómo se dice espejo en inglés? Mirror. Ah, mirror. Ajá. ¿Y espejito? No sé. Mirrorrito, puto. Oye, ¿es que te costó el trabajo empezar a hablar inglés o te sigue costando? No, 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 me sigue costando el trabajo. O es que estamos peleados el inglés y yo, no, no se me da. Y con eso de que Trump no nos quiere, digo, ¿para qué lo hablo si ni me va a aceptar? Pero hay un chico de morenitos a quien lo saque, ya cualquiera le hablas en español, no hay pedo, ¿no? Bueno, también, también, pero si estás en un país, este país que es inglés, debes de aprender inglés, la neta, no. Yo me pienso superar. Yo, discon a mí, ah, intervío en inglés, ayú, ayú, ayú. ¿Y cómo se siente que tu dios de la internet te ganó en tu curso? A ver, perdón, o sea, hello, hello. Ya no te hagas, no, no, no. Pareces estandopera. No, no, estandopera estoy, estandopera. No, güey, ¿por qué es que yo me enojé? Pues porque son malditos. Si yo no fui la primer pendeja que salió. ¡Oh, qué manso, Alex Islana! Alex Islana, te quiero manzar, tú sabes. ¿Qué opinas de que esa vieja, cómo se llama, de Eliana, de la Eliana? Que no te hagas pendejo, si también te la acabaste tú a mi carnala. ¿A quién? Es como si yo me acabara el pinche Alex Montiel, a ese pendejo también. A ese güey sí, mis pinches respetos para que... Ándale, sí, ándale, es como si yo hablara de ese cabrón. A ver, no se vale, tú te... No, 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 tú hablas de quien quieras, pero yo te estoy diciendo así. No, 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 no somos igual. ¿Qué? ¿Por qué la pinche Ileana te sacó hasta el final una pinche hora nada más? Porque le dio pinche miedo. Porque a lo mejor sabes que no... Pregúntale a mí, que chingón, y pregúntale. Yo llegué hasta el último, como tú te dijiste. Quiero imaginarme, como la conozco, que a lo mejor fue su táctica, su técnica. Muy pendejamente. Yo lo reconozco. Una táctica muy pendeja. Yo lo estoy reconociendo, güey. No, lo estoy reconociendo. No necesito pinche eco, lo estoy reconociendo. Pues es una pinche faja, ¿no? Es mi miembro enredado como cola de Zayallín. Ándale, pues se puso una faja. ¿No traes faja? ¿Cómo voy a traer faja? No, pues ahorita te voy a fajar, hijo de verdad. Antes de que darle un fajón. No, pinche chupito, se me está parando. Pérame, estamos en el freeway. Se tiene que ser más... Nunca te han fajado en el freeway de los ángeles. No, se me está parando. Se me está lagrimeando así. Ahorita paramos al chiquillo. Ahorita lo dejamos de chillar. Enséñame ese pinche peluche en el estuche. Pinche chupito, sácalo. Nunca te han fajado en la chichita de freeway. ¡Márame, chupito! ¿Por qué nos ponemos en una licor, güey? Es que no traes nada aquí. Una licor. ¿Qué es una licor? Donde venden bebidas embriagantes, papitas. O sea, como estuviéramos en el Oxxo. Es lo malo de no salir chingando. Mira, para que te alivienes vamos a cantar una bonita pinche canción, ¿ok? Quiero seguir sentada. No me quiero ir a dormir. No quiero estar encerrada. Yo me quiero vivir a ti. ¡Eres un licor, es un licor! Yo quiero chupar. Y toda la parte ya tomás. Yo quiero cerveza. Hasta el fútbol de la cabeza. No me encantaría. Y me despierta todo el día. Toda la semana. Hasta el fútbol de la semana. Stop, stop. Es que era tanta pinche buena que sí que iba a guajar. Quiero guajar. Quiero guajar. Pero dame, estamos en el freeway. No, güey, pues hasta en el freeway se guajar. Es que nada, me traes del mismo pinche helado. Yo estoy bien mareada, cabrón. Aquí, aquí. Aquí, aquí, aquí. ¿Cómo me guajar? Perdón. Perdón. Ay, es que da pinche coraje porque yo he visto tus entrevistas y no es justo, no es justo. Hasta la de la mecha te la quería chingar solo y que digas, uy, qué pinche guapota. A ver, ¿qué opinas sobre la comedia? Porque, a ver, tú eres parte de una generación que ahorita se convirtió como en esta generación de los ya consolidados y de la vieja guardia. La podemos llamar a la vieja guardia, ¿no? Ay, a los vieja jabroses. Sí, somos como sus papás. Sí, porque están las leyendas que son el bendito y el pinche loco valdez. Ellos ya son esas todas. Y después, la vieja guardia, pues ya entran el Jorge Falcón, el Teo Gonzalo. No le digas así la vieja guardia a Maribel. No, o sea, porque aunque estés bien, estás bien buena, jabrosa, bien buena. Sí, no, pinche Maribel estado. Mira, Manta, yo me gusta, me gusta la mazacuata, pero tú estás bien sabrosa, con todo respeto a mi Maribel. Pero está toda esta banda de tus compadres y después llegaron los pinches youtubers. Y después llegan los standoperos. Y después, como que se hizo una combinación de generaciones, güey. Sí. ¿Qué opinas de estos pinches influencers de mierda y todo este pedo? Está chido, güey. Pues es lo que les tocó vivir. A nosotros, a lo mejor, nos tocó este tanto, este pinche aparatito. Y, bueno, grabarme así. Me había grabado desde antes con mis pinches chistes o mi porra. Ya había sido viral. Exacto. ¿Estás de acuerdo? Seguramente. Eso fue eso porque no tuvimos ese pinche aparatito. Entonces, está chido lo que está pasando. Y ya llevan a chupir los aparatos. ¡Ajuevo! ¡Chúpale foto, foto, foto! No te ha pasado que cuando ves así standoperos que dices, este pindijo, neta, no da risa. Y se creen hijos de su pinche madre. Ah, bueno, sí, sí. Porque tú humildemente ya es en serio, ¿no? A mí, con todo respeto, yo... Me vale madre dejar aquí en su vida. Gracias a Dios llevo 22 años de carrera. De ahora sí que de chupitos y no se me ha hecho vicio. Gracias a Dios. Entonces, me da mucho gusto su éxito. Pero sí, échale un poquito de humildad. Porque luego tú llegas acá, chido. Y mínimo, das las buenas tardes. Miren, borracha, pero educada. Sí. Y esos pinche amajitos que se sienten acá. Ni siquiera... Se sientan así, chus, amano. O sea, estás con ni siquiera buenas tardes. Acá como, ¿qué pasa, pinches amajitos? Póngase al pedo. ¿Has visto alguno que tú digas? Fulanito o sutanito. Sí, da risa. Estos, güey, están bien cagados. Pues sí me gustan, güey. Fíjate, me gusta mucho Daniel Sosa. ¿Quién es ese pendejo? Es que me pregunta si no se chingan. Es que viene a alguien que valga la pena, no, pobre imbécil. Me gustaba mucho el Whatever Tomorrow. Ah, otro pendejo de mierda. Pero llegó un pendejo. Llegó un pendejo. Y ya ves, pinche Judas, traicionero. ¡Ale, macho! Dale una cerveza, dale la borrachita, para que no pare de bailar. Todas las mujeres, las manos arriba, y los hombres lleguen por detrás. Un pendejo de cerveza, una borrachita, para que no pare de bailar. ¿Quiénes son tus amigos, de esa vieja guaya de los ancianos? De mis amigos, la neta, me llevo un chido con la mayoría, bendito Dios. Ay, no, mam, pero ¿quién nací, quién? El norseño, es mi brother, porque salimos de... No, ese es mi culero. ¿Ese es el culero, tú? Ese güey que es ratero. Cállate. Yo no he visto chingarse cosas, allá en Rusia, no mames. A todas las pinches rusas, así, era carterista. No mames. A huevo. Es que pobrecito es norseño. No hagas eso, man, toquemos a los... Bueno, lo quiero mucho con sus defectos. No, no, ¿tú eres perfecto? ¿Rusas perfecto? La única vez que pensé que me había equivocado, me equivoqué, no me había equivocado. Pero fuera de eso, no mames, güey, soy perfecto. Bueno, ¿quién más, señor Teño? ¿Quién más? Este, los más cabrones. Otros pinches pendejos de cabrón. Cállate, cabrones. Ellos te van a enseñar a hacer comida. ¿Esos güeyes son más chupitos que tú? Sí, por eso nos llevamos a toda la madre, a toda la madre. ¿Esta canción no la ubicas o no? Dos, tres. ¡Échale chupito! ¡Échale chupitos! ¡Échale chupitos! ¡Ah, güey! ¿Por qué te dicen las chupitos? Porque chupas pito. No, eso fue fuerte. Eso ya es último. Estoy cambiando aquí en Estados Unidos, tengo un programa. Espero seguirlo teniendo. ¿En dónde? En Estrella TV. ¿Cada cuánto? Diario, diario mal. ¿Cómo en la de Ramones o? Diario, no es uno de reality. Se llama, tengo talento, mucho talento. Y sigo con mis shows aquí en la ciudad, gracias a Dios. Con mi show de... Ah, como está de moda de estandopeda, pues ya igual, estoy en estandopeda. Chupitos de estandopeda. ¡Ah, güey! No vemos, hay que meterlo. ¿Y dónde se puede enterar la gente de cómo saber tus fechas y todo? A mí, la neta, la neta, no soy de esos, con todo respeto, para que no haga esos compañeros que ponen un chingo de fechas en lugares, me da miedo, manto. Ah, chica. No, me da mucho miedo. ¿Para que te estén como vigilando? No, pues no sé, a mí no me gusta poner fechas. Yo anuncio. ¿Entonces cómo baila la gente? No, pues ya anuncio, cabrón, y también en la plaza que vayamos, allá anuncian. Ajá. ¿Me entiendes? No me gusta poner... Está la tragedia, es que está muy cruel la delincuencia. Me da miedo, me da miedo. ¿Eres paranoica, pinche chupo? No, soy peda. Ya, andale, vamos a echar eso aquí. Ahí, aquí atrás de... Aquí del correo, para que nos lleguen. Vas, vas. Ponme esa canción, chupitos, vas. Pero ven, así chingón. Donde me hagan sus mamadas, va. Yo te voy a decir, ¿verdad? ¿Qué estás haciendo? Para que a mí no me haga con sus mamadas. ¿Ya te lo quitaste? Uno te quito. Sí, te lo quito. Aquí sí, aquí nos van a multar. No, no, no es lo que parece. No, nada más se lo voy a regalar. Es la pulserita del amor. ¿Tienes redes sociales o no? Sí, hasta eso sí. Sí tengo redes sociales. Por si gustan, ¿verdad? Les voy a agradecer porque este señor dijo que va a ser muy famosa. Harto. Cosa que le agradezco. A huevo. De verdad. ¿Cuáles son tus redes? Es arroba en Instagram, arroba yubajorabu. La Chupitos. Hasta tengo un canal de YouTube. La Chupitos Oficial TV. La Chupitos TV. La Chupitos TV. Sigan a La Chupitos. Por favor. Y suscríbanse a su canal. Millenio, de verdad, muchas gracias. Gracias por sus porras, gracias por no porras. Yo les quiero igual. Y por favor, Millenio, no se la jalen que solita crece. Usen el hashtag, menciónanla. Y usen el hashtag. Chupitos, se te mojó la pantufla con el escorpión. Nos despedimos con el grito de guerra. Y ahorita te despido de otro favor. Pero sí sabes cuál es el grito de guerra. ¡Vamos en el estruzo! Ahora sí me preocupas, pecho. A ver, la vas a hacer. Su madre. Cuédo, me despido. Deschue la piedra. Así de ladito. Cuédo, te mueves el ombligo. No, 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 no.